Música Calle de la Palma Real ¿Por qué estás tan asombrosa? Por la muerte de un amigo que lo ha matado su esposa A las once de la noche Conchita empezó a pensar Voy a matar mi marido para poder pachanguiar Cuando ya estaba dormido Conchita se le acercó Perdóname maridito y a cora se te llegó Conchita no seas ingrata ¿Por qué me vas a matar? Por un amigo que tienes que va a ocupar tu lugar La gente lo presentía La gente lo comentaba Ahí va la casa de alegre decían Cuando pasaba Luego que ya lo mató Lo abrazaba y lo movía Ahora si ya te moriste es tesoro del alma mía Música El juez de letras le dijo Conchita no llores más Mira yo no te castigo pues viuda me gusta el más Música Entre parranda y parranda Conchita se divertía Ya se la llevaban presa y de la justicia reía Música Cantaban los criminales allá en las Islas Marías A festejar a Conchita que ahí pasaba unos días Música La gente lo presentía La gente lo comentaba Ahí va la viuda alegre decían Cuando pasaba Música 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 Gracias por ver el video.